Una carpintería de nuevo tipo forma parte del proyecto de desarrollo local Cocobá. Múltiples surtidos manan del taller, asegura su gestora principal. Tenemos las producciones de butacas playeras, tenemos producciones de bases para ollas, bases para cafeteras, se están haciendo banquetas, hay varias producciones por la parte de la carpintería. Desde la sapiencia de estos dos hombres pueden salir aquellas producciones y otras según estas declaraciones. Aquí lo mismo se pueden hacer puertas, se pueden hacer persianas, hueprín, gallitos, de todo tipo de producción que tiene amplia demanda. Pero todo fuera dicha si no tropezaran a diario con limitaciones materiales como las que interpone Luis. Ahora está apareciendo un poquito de madera, pero entonces falta la lija, la puntilla y el pegamento. Que son cosas que nos están golpeando, si no quizás se hiciera mucha más producción. La solución a esta grave problemática tributa a sostener un proyecto de amplia gama de productos y demandas insatisfechas. En lo adelante debiera ser prioridad trabajar de manera integrada para que Cocobá ayude más a la economía de Baracoa. Miguel Ángel Sánchez y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.